Y te llevas mi alma a bien saber lo que siento, me ilusionas Mandos armados ingresan a una finca para supuestamente hacer una detención Esa es una de las imágenes del video musical del cantante Gerardo Ortiz que ha causado polémica por la presunta participación de policías de Zapopan y de sus unidades La sociedad ha expresado su molestia en las redes sociales ya que señalan a este video como apología del delito por los actos de violencia que atentan contra las mujeres No es posible que se sigan difundiendo y no podemos seguir naturalizando la violencia en contra de las mujeres y los discursos misóginos La comisaría dio a conocer que se han iniciado las investigaciones para saber si hubo la participación de elementos Pues nunca se dio autorización Por lo que las autoridades zapopanas presentarán una denuncia contra la casa productora Estaremos denunciando la posible comisión de delitos que tienen que ver con el uso indebido de insignas y símbolos oficiales Por lo que tiene que ver con la imagen de las patrullas que se relacionan con la policía municipal de Zapopan También piden que se eliminen las imágenes donde se ven las unidades y los presuntos uniformados de Zapopan en dicho video Paulina Limón, Azteca Noticias ¿En qué tiempo fuiste mía?